Muchas gracias, Joan, por acompañarnos en este día tan especial. Queríamos que tú fueras la protagonista. Ya sabes que hemos insistido en que nos dieras tu visión. Personal de esta interesante cuestión de la Díaz para China. Y, por supuesto, esta invitación queda extensible a que puedas venir más veces y seguir presentándonos tu sabiduría y tu conocimiento sobre este tema. Primero, porque lo has vivido de primera mano. Y, segundo, porque nos da una visión, sobre todo a la gente que no entiende muy bien esta situación, esta cuestión. Hoy es un día, como ha dicho Germán, muy especial. Y, por eso, queremos celebrarlo como día internacional. Más internacional que nunca con tu presentación. Más española que China, más China que española. Y, para nosotros, es un placer en que nos lo puedas contar de esta manera tan especial que tienes tú. Muchas gracias, Chuan. Nada, lo primero, Vicente, muchísimas gracias por invitarme al Instituto Confucio. Yo encantadísima de estar aquí hoy en el Zoom con todos. Que veo que ahora hay 28. Y, ojalá, la próxima vez pueda ser en Valencia y vernos las caras. Porque la verdad que presentar o dar charlas joven, vernos las caras, es, yo qué sé, esa conexión tan poderosa. Entonces, mujeres de la Díaz por la China en España. Lo primero, bueno, me han presentado antes, pero aquí, quien no me conozca, pues yo soy Chuan, pero los occidentales que no saben hablar chino me llaman Quan, pues porque se escribe Quan. Y soy de la llamada, bueno, primera generación nacida aquí o segunda generación de inmigrantes. Aunque a mí ese nombre, esa nomenclatura no me gusta porque yo no he emigrado de ningún lado. Con lo cual, inmigrante de segunda generación, ¿qué quiere decir? Que seguiremos inmigrantes hasta que tenga ocho apellidos chinos, digo españoles, o cuando. Porque, bueno, pues entonces yo no me siento identificada en lo de segunda generación de inmigrantes. Creo que sería más correcto llamarme de ascendencia asiática, ¿no? O, bueno, española de ascendencia asiática, o descendientes de inmigrantes, etc, etc, ¿no? ¿Y por qué estoy aquí yo y hablando de la Díaz por la China? Pues muy fácil, hace alrededor de treinta y pico años por mi familia migro de China y vino aquí a España, a la soledad de España, a buscar un futuro mejor, que era básicamente lo que todos sabemos, lo del sueño, llamémosle el sueño chino, ¿no? Veníamos de una China rural, de un ambiente más pobre, que era lo que había allí, bueno, el contexto socioeconómico de los setenta, más o menos, ¿no? Bueno, un poquito, o sea, un poquito de contexto, ahí iba a pasar el salto adelante, Mao, pues a todo el mundo pobre, que es mal todo, ¿no? Y luego la gente, pues, quería trabajar y lavarse un futuro mejor, ¿no? Y también estaba la política de un solo hijo, que aquí viene el caso porque estamos hablando de la mujer, o sea, en China no se podía tener más de un hijo, y si tenías uno, multón o otras cosas peores, entonces, ¿qué pasaba? Pues que normalmente la gente que emigraban querían formar una gran familia y tener hijos, muchos hijos, ¿no? Porque, bueno, los valores de familia en China todavía están muy fuertes y es bastante tradicional. Pero yo creo que de aquí todo el mundo, pues como estamos en el contexto del Instituto Confucio, pues eso lo sabéis. Y bueno, mi familia llegó a España, montó su restaurante chino, y yo un poquito, pues empecé contando los choques culturales, o un poco jijijaja lo que estaba pasando en mi familia, ¿no? Y por eso publiqué Las Pachas de Tupi Dulce, Andalucinas por el Mundo, más el blog, así para que me situéis un poco, ¿no? ¿Y qué significa entonces? Entremos en la materia, porque hoy estamos en el 8 de marzo, ¿qué significa ser mujer de ascendencia china en España? ¿Qué creéis que significa? Os lo dejáis en el chat y si queréis lo leemos, porque yo decía, vale, a ciencia cierta parece que es algo muy fácil de explicar, ¿no? Pues lo primero, que hay 193.000 personas de nacionalidad china en España, de las cuales alrededor de la mitad, 97.880, sí, son mujeres. Lo primero, esta cifra está un poco yo falseada, porque yo no entraría en esta estadística, mi DNI es español, con lo cual en esta estadística no estoy, yo estoy en la nada, no se sabe porque todavía no me han traqueado. Pero mi hermana, que pese a que ha nacido aquí el gobierno y tal, porque prima esta ley, que bueno, o vamos a venir a discutir al caso, la ley de Yu Sanguini, que prima la sangre sobre el suelo, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, es de nacionalidad china, entonces ella sí entraría aquí. Mi hermana, que tiene exactamente mis mismas características, que ha nacido aquí, que ha recibido aquí la educación, que está trabajando, pues tiene un, ¿cómo era? Un NIE. No, NIE es lo mío. Bueno, NIE. El NIE, que me equivoco, como yo no tengo esa burocracia, tengo el privilegio de no preocuparme por eso. Entonces, lo primero, aquí hay un gran porcentaje de chicas, a lo mejor nacionalizadas como yo, que no aparecen, pero bueno, nos podemos hacer una idea de que más o menos hay 100.000 mujeres chinas que pueden ser migradas de primera generación, como mi madre, o mi tía, o como mi hermana que ha nacido aquí, pero no figura en las estadísticas, ¿no? Estamos invisibles. Y ese porcentaje, pues no soy capaz de encontrarlo en el INE. Y esto ha sido en 2019, creo que esta era, sí, un dato del 2019. Bueno, vamos a ver, ¿qué son las mujeres entonces en España? Mujeres, España. Esta slide, pues la hice ayer, mientras estaba haciendo, bueno, mientras estaba terminando de compartir esas tres slides, ¿no? Pues lo primero que hago cuando tengo dudas, que hacemos todos, que tenemos un móvil, pues es buscar en Google. Pues vemos que si buscamos mujeres en España, pues tenemos, bueno, estatista, el instituto de la mujer, algunas noticias, los derechos de la mujer, instituto de igualdad, patatín patatán. Y luego si pones mujer España, en vez de plural, singular, que lo busque yo ayer, pues también te salía que había una cuenta de, una cuenta también que pues luchaba por los derechos en la bola de las mujeres, etcétera. Espera que vea un poco. Y entonces vamos a poner, vamos a añadirle el filtro de mujer racializada, ¿no? Por ejemplo, mujeres negras en España. ¿Vemos? Qué maravilloso. O sea, el posicionamiento, ser mujer negra en España, o sea, es donde es un, bueno, es un libro antirracista de Desirevela, creo que es este, ser mujer negra en España, afrofeminismo, y luego si, si hacéis esta búsqueda actualmente conmigo en el móvil, veis que abajo os da muchísimas referencias de afrofeminismo, de luchas, de autoras que se han movido, de mujeres referentes que pueden, bueno, que pueden, no, que han vivido su vida y que han luchado por los derechos de las mujeres negras en España, ¿no? Mujeres fuertes, referentes y que están ahí. Ahora vamos a pasar a mujeres chinas en España. ¿Qué hay? Pues yo digo, hay una caca. O sea, China Love Cubic, citas con mujeres chinas. Bueno, aquí al menos que en estos links que dije, voy a entrar a ver qué es lo que hay, mujeres chinas en España en el capital, que bueno, esto a lo mejor, bueno, estos son unos papers de investigación, pero mirad en el otro lado, ni gaysas ni sumisas, trata de seres humanos, cae un rey de mafias china, la comunidad china no sé qué, bueno, ese también era de datos, pero, ¿sabéis el chiste este de que el mejor sitio para esconder un cadáver es la página 2 del Google, o sea, de las respuestas del Google, porque nadie la mira, tú vas a las tres primeras y en 0,53 segundos ya tienes un montón de resultados que te dicen dónde está la gente, dónde está posicionado, qué piensa la gente y dónde se está moviendo internet, que citas con mujeres chinas, que es también una de las grandes cosas, o sea, de las grandes cosas, de los grandes resultados que había aquí. Y yo esto lo miraba ayer y decía, madre mía, no puede ser, o sea, yo sé que parezco muy joven, pero llevo 31 años en este mundo y digo, ¿sigo siendo invisible o qué? O sea, la idea preconcebida de mí es, digo, de la sociedad en la que yo he nacido y he crecido, es esta, es ni gaysas, ni sumisas, citas con mujeres y esta idea de qué es, ¿dónde estamos? ¿100.000 mujeres dónde estamos? Pues esta era yo ayer. A mí me explotaba la cabeza y no lograba entender esto y decía, madre mía, ¿qué pasa aquí? Pues vamos a hacer un repasito así, bueno, cortito, luego, mira, si yo me enrollo ahí diciendo cosas, vosotros me cogéis con el tiempo y me decís, bueno, cortito, lo que sea, ¿vale? Entonces, claro, la ausencia de referentes femeninos, cuando tú no eres tú, sino que eres lo que los demás creen que eres. Empecemos. Oh, otra hija le dijo un padre migrante a una madre migrante. A ver, no voy a hablar solo de mí, voy a hablar de gente que conozco, por eso no voy a poner nombres, ¿no? Porque yo creo que ya está un poco desnostado que yo estoy hablando de mí todo el rato, que tengamos el fondo y nada. Así que os voy a contar historias que no son solo de personas mías, sino son también de amigas, conocidas, incluso familiares, ¿no? Oh, otra hija más. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Como os comentaba antes, bueno, la política de un solo hijo en China, aunque nos parece muy lejana, nos sigue trayendo, nos sigue trayendo cola, ¿no? Por ejemplo, esta asociación de chicas que ha salido ahora nueva, se llama Antirracismo Asiático, y son chicas que son adoptadas, son chicas chinas adoptadas, ¿no? Y hay una herida muy grande en ellas que van, bueno, en ellas tampoco voy a poner palabras en su voz, sino las que me han contado a mí, de decir, de que te sientes conectado a una herida muy grande que ha pasado en China, y esa herida es que te han abandonado por ser mujer. Entonces, ya la circunstancia de tu nacimiento es violenta, porque la política de un solo hijo y la situación sociocultural en China ha hecho que hubiera abortos selectivos que eran mujeres, o sea, mujeres, niñas, abandonas que eran niñas, y además, bueno, si me remonto a mi infancia, o sea, a mi infancia yo me acuerdo de que mi niñera Nani, o sea, yo no sé, bueno, aquí veo que hay gente más mayor que yo que seguramente os acordáis de este documental espantoso, bueno, espantoso porque era muy duro, pero eran las habitaciones de la muerte, o sea, en ese momento en el que China estaba súper cerrado, pues fueron ahí unos investigadores y veían que había muchísimas niñas abandonadas y que en el orfanato pues había tantas que algunas no se las dejaba morir en habitaciones, entonces eso lo que ocurrió en España al ver ese documental hubo una oleada de solidaridad súper grande y hubo muchísimas adopciones internacionales, pero claro, no entendamos esto en plan los chinos son malas personas, sino cómo era ese momento en China, en un contexto en el que había muchísima pobreza, ¿no? porque recordemos, el canto salto adelante, todo esto, ¿no? y en el que la familia era considerada que el hijo era una ganancia, o sea, el varón te traía mujeres a trabajar a tu casa y a ganar más dinero y a prosperar porque el varón constituía una unidad familiar, o sea, ampliaba tu unidad familiar, pero tú, la mujer, o sea, incluso en el idioma, en el idioma, no en el dialecto de mis padres, no en el dialecto de nuestra familia, se dice, que seguramente vosotros no la veis porque es que cuando yo voy a Pekín nadie entiende nada, ¿no? se dice que una mujer, que quiere decir que la das, la das a una persona y ya el propio lenguaje te está sesgando el pensamiento de decir que una mujer la das y es una pérdida, ¿no? y también me dijo mi madre que había otro dicho que se decía Pekuachinchuaiba y yo no sé lo que dicen las palabras pero ella lo que me explicó era que cuando tus mejores brotes de bambú nacen fuera de tu jardín, eso es cuando tus hijas salen más talentosas o más listas que tus hijos porque claro, en ese momento se entendía que tú tenías una mujer, la educabas y así, era una pérdida, o sea, para qué, os cuento todo esto para poneros en situación y no nos apresuremos en montar estas conclusiones de oh, qué mal, sino hay que entender lo que pasa en una cultura en ese momento que surgió y qué es lo que lastra y cuáles son sus resultados. Entonces, claro, esto hoy no acaba aquí, en mi familia, por ejemplo, era, venga, otra niña, has tenido otra hija, otra hija, y lo que os pongo aquí, ya, de un mono más dichadachero y más jiji jaja, es el reality show que hay en Netflix que se llama Blink Empire, o sea, que es el imperio del Blink Blink y que os muestra un montón de asiáticos ricos, todos, la mayoría de ascendencia china porque son todos, creo que, de Los Ángeles que han nacido allí y tal, y justo esta familia es una de las más ricas, él es el Dr. Chu y ella es la mujer del Dr. Chu. Entonces, el Dr. Chu tiene una ascendencia que se remonta a los emperadores, no sé cuánto, y prácticamente es como si fuera realeza, ¿no? Entonces, le decía la familia de él a ella, ¿por qué no has tenido un niño todavía? ¿Por qué no has tenido un varón? ¿Por qué no sé cuánto? Y yo no sé si os podéis leer esto, si vais a verlo o no en Netflix, pero bueno, yo os cuento solo esta trama para que veáis a donde quiero llegar, porque este reality lo he visto yo hace nada, ¿no? Entonces, ella resultó que le echaron toda la culpa a ella de que no había podido tener un varón y resultó que él, el que tenía problemas de fertilidad también era él, bueno, más sumado a unas cosas de ella que pasaron 10 años sin poder tener hijos y cuando tuvieron el varón ella dijo es que tu familia por fin me ha dejado de, o sea, I just got out from the dad house from your family, o sea, que acabo de salir de la casa del perro para tu familia, porque él quería tener más hijos, ¿no? Porque acabo de tener tu hijo varón y es como, y luego le decía vamos a tener otro, vamos a tener otro y yo digo no me quiero exponer más mi salud y tal a tener más niños porque es que yo no quiero exponerme otra vez a que tu familia me juzgue por esto. Entonces, veamos, os cuento todo esto porque ya básicamente es otra hija, el nacimiento no era tan feliz si es una mujer y esto todavía ahora pasa menos pero ha pasado por ejemplo en mi generación en la mía que ha nacido, o sea, que yo he nacido en esa generación y en lo de hasta que no tengamos un niño y honremos a la familia no puedo, o sea, es tú o no, o sea, es tu deber de honrar a la familia de esta manera. Pero bueno, sigamos. Y aparte del nacimiento cada mujer tenemos un cuerpo y bueno, y de este cuerpo es, wow, no tienes un cuerpo de China, tienes un cuerpo normal le dijo un chico español a una chica china, esta historia es real. Muchas hemos tenido ese impacto porque claro, ¿qué significa cuerpos normales? ¿Qué significa? En los medios lo que vemos como cuerpos normales os acabo de poner algo y que es lo que ven las adolescentes de hoy en día o las chicas que están creciendo y construyendo su identidad, ¿no? Ahora mismo pues vemos un montón de movimientos, ¿no? De body positive, esto de, bueno, acepta tu cuerpo tal y como es, da igual que no tengas una talla 36, una talla 34, da igual tal, amate, amate, seas como seas, pero ah, que aquí también entra el tema cultural o fenotípico, sí, también entra, porque esto parece ser que es un cuerpo normal, Ahora por ejemplo se está, bueno, ya sabemos que todos están muy de moda los cuerpos muy curvilíneos, no sé si llamarlos hipersexualizados o, bueno, muy curva, muy curvos, bastante culo y tal, ¿no? Entonces claro, el cuerpo normal aquí, pues no es un cuerpo con extremidades normales, un cuerpo normal es un cuerpo, llamémosle, no racializado y racializado en este sentido lo quiero, lo quiero incluir como racializado como un término de que una persona sufre violencia se hace por, o sea, básicamente por su fenotípico y por su fenotipo y llamémosle violencia no que te partan la cara, no, no que te, o sea, no tiene que haber violencia física ni verbal solo para que sea violencia o que te sientas menos, por ejemplo, el comentario que le decían a esta chica, tienes el cuerpo de China, entonces os voy a dejar este vídeo de esta chica que justo ha colgado hoy, a ver si puedo dar al play, que a esta chica imaginaos, es que yo creo que tiene mi, es bastante más jovencita, cosas turbias que me han dicho para ligar por ser aséptica porque claro, un cuerpo lo normal, un cuerpo de China, es súper cortito. ¿Sabéis lo que pasa? bueno, lo primero, hay gente que no ve nada malo en ello bueno, a lo mejor aquí también hay gente que hay personas que pensáis que bueno, no es nada malo que te digan me gusta lo asiático, o eres muy guapa para ser china, porque es como un piropo de doble rasero el cuerpo de ay, no tienes cuerpo de china, tienes cuerpo occidental, o eres muy guapa para ser china, o no sé cuánto, eso al final qué quiere decir, cómo le está viviendo la mujer que está viviendo eso en su cuerpo o ese juicio sobre cómo debería ser un cuerpo, pues esa mujer al final lo que le estás diciendo es que normalmente las chinas son feas, o normalmente el cuerpo de una china no es deseable o esa barra fenotípica o sea, bueno, esa barrera fenotípica, o esa idea preconcebida, hace que una persona no sea atractiva, entonces cuando tú intentas apreciar, en verdad no estás apreciando estás asumiendo que la normativa occidental está bien y que la asiática es eso uy, me escucho un poquillo de eco y entonces claro, cuando a ti te faltan referentes a la hora de crecer y cuando eres joven y en este momento de construcción de identidad y no tienes nada donde mirar alrededor, pues puedes pensar hoy, pues a lo mejor a lo mejor de verdad soy amarilla, porque la gente está diciendo el tema de la piel amarilla y no es así o el tema de pues igual tengo que tener un culo como Rosalía tampoco es así, o sea cada una tiene al final el cuerpo el que tiene y cada cuerpo es normal o sea, no deberíamos de hacer separaciones de eres un cuerpo normal es occidental, o sea no deberíamos de ponerle una etiqueta de que lo normal es occidental o lo asiático es extraño sobre todo porque para las chicas al crecer se hace violento y luego y luego el tema del pseudo-positivismo no es pseudo-positivismo llamémosle la bueno, la fetichización el me gusta el asiático ¿por qué te enfadas si te digo que me gusta el asiático? o es que me encanta la China o es que no sé cuánto por mucho que las personas que hacen este tipo de comentarios quieran apreciar porque en realidad les gusta la persona que lo toma se siente deshumanizada o sea, entonces ¿yo qué pasa? que solo soy una China si yo no fuera China ya no te molestarías en conocerme porque lo que te atrae de mí es la etnicización o sea, simplemente que sea China o algo pero tú no estás viéndome a la persona la persona que yo soy entonces creciendo como parte de la diáspora me imagino con que mi fenotipo es distinto sí o sí y siendo parte activa de esta sociedad no tengo sitios ni nadie que me diga que mi cuerpo es normal yo me estoy comparando ¿con quién? ¿con la pedroche? pues obviamente la pedroche y yo tendremos una alimentación diferente una educación distinta y no me puedo identificar con ella ¿y qué pasa? que entonces la pedroche va a tener un cuerpo normal y delgado y yo por mucho que vaya al gimnasio o me cuide seguramente nunca voy a tener el cuerpo de la pedroche y es que eso no está mal ¿no? uy que le doy play y pasamos ya bueno veo que vemos bien de tiempo pasemos nacimiento un poco violento ¿el cuerpo? sí pero no ya y ahora vamos a las creencias a la familia pues esto una madre migrante tienes que casarse pronto y tener muchos hijos para honrar a la familia bueno esto es mi madre la pobre yo digo que según he ido cumpliendo años ella ha ido bajando las expectativas primero era un chino rico luego era solo chino y ahora cásate con cualquier cosa y ahora ya ni cásate ya es échate novia el novio es importante yo sé que tu carrera laboral está muy bien pero un novio un novio un novio ¿no? entonces os cuento como chascarrillo que esta idea estaba tan enraizada en la en la familia bueno en la familia en la mentalidad de mis padres en la mentalidad de mi madre de mis tías que yo en segundo de primaria estaba muy estresada porque pensaba ¿dónde voy a encontrar yo un chino para casarme y tener hijos? pues si hay ninguno y yo así diciendo madre mía y tener hijos ¿y qué pasa si yo no quiero tener hijos? bueno ese ya el día que me di cuenta era una decisión como que me sentí súper aliviada diciendo madre que puedo elegir que esto no es que esto no es obligatorio para todo el mundo uy a ver que no me va esto entonces claro la idea para mi madre y para mis padres y incluso los amigos de mis padres y bueno lo que han vivido aquí durante treinta y pico años es la familia feliz es hija cásate cásate pronto ten hijos ojalá esta fuera yo pero no es el caso ¿no? porque una mujer no o sea no sabes no es casarte por amor porque tengo otra conocida que me ha dicho bueno cásate con cualquiera y luego te divorcias así no parecerá que nadie te ha querido o sea es el matrimonio por estatus ¿no? de mujer casada es igual mujer completa y mejor que mujer soltera pues es divorciada entonces vamos como escalafón 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 para abajo y claro os voy a explicar algo un fenómeno que pasa porque claro mientras China ha avanzado China la gente se divorcia en China pues la gente tiene sus líos y no sé cuánto ¿no? los sociólogos llaman frozen effect al efecto bueno a lo que se produce al fenómeno que se produce cuando los migrantes se vienen por ejemplo los pasan también creo que los pakistanís creo que eran los pakistanís no perdonad pero esto de los facts a veces me bailan un poco un poco los nombres creo que eran los pakistanís o los turcos bueno el caso es que tú emigras de un país a otro ¿no? de tu país de origen a la sociedad receptora y en la sociedad receptora tú te haces la primera generación que llega te haces tus amigos tu grupo ¿no? y al final por ejemplo en el caso de mis padres y sus amigos dejan China en un momento de su vida y se quedan en España con sus amigos en ese momento en China entonces incluso cuando vuelve la primera generación que viene a España que lleva 30 años aquí vuelve un China a un país que ya no reconoce porque el contexto sociocultural de China ha cambiado y ellos se quedan han estado aquí en España viviéndolo de otra manera entonces mientras China ha avanzado ellos se han quedado como este sitio que llaman frozen ¿no? el efecto congelado y claro entonces al final echan también de menos un país que ya no existe y eso también le pasa a la gente a la que emigra ¿no? de decir bueno pasó 15 años fuera ¿y dónde he vuelto? no reconozco mi pueblo han cambiado todos los edificios y han cambiado todo y también pasa con las creencias entonces claro mientras China la gente se divorcia pues para ahí tiene líos y la gente es más moderna pues muchas de las familias aquí son bastante tradicionales porque se ponen bueno también sabéis que en España la mayor parte de la migración china viene de Chechén una zona que es bastante rural y claro pues se mantuvieron ese tipo de valores y esta por ejemplo bueno esto lo he cogido de un banco de imágenes pero esta es Angela Baby una actriz súper famosa en China porque yo os pongo aquí un poco de de jiji jaja y Angela Baby pues se casó a los 26 años porque claro tienes que casarte antes de los 26 y ya de los 26 es como un tic tac tic tac o sea el otro día mi madre me llamó súper estresada diciendo Juan ya tienes más de 30 ya es difícil pero es que a partir de los 35 ya es imposible por favor la prioridad es el novio y yo diciendo pues yo he vendido la segunda edición ya de mi libro no sé trabajo en una consultoría de tecnología que tienes en San Francisco tenemos clientes en Asia y mi madre la prioridad es el novio y ya cualquier cosa cualquier cosa y también claro dice ella Jope es que ya no te puedo presentar a chicos de restaurantes ni de alimentación porque tú no lo vas a querer y la pobre dice que se pone a rezar por mí porque le estresa muchísimo y de verdad sufren o sea no es algo de no es una cosa no es un chascarrillo no es que mis padres realmente sufren y entonces es algo a tener en cuenta a la hora de tratar con ellos porque yo a veces le digo broma y digo pues no me casaré nunca mamá para aguantar a un señor X años ¡qué pereza! y ella no digas eso no digas eso que aunque tu padre y yo nos peleemos nos queremos pues mi madre así entonces el caso claro tengo que encima que hacer esto casarme casarme a una edad muy temprana tener hijos un cuerpo que no es el mío y luego hablemos del mundo laboral es que no van a los españoles no van a querer contratarte porque eres china esto también ha pasado una madre migrante o una hija ¿is this el techo de bambú? o sea ahora estoy mirando el chat ¿alguno sabéis qué es el techo de bambú? por favor escribirlo y lo leemos y lo leemos juntos y si no pues yo os digo qué es lo que es el techo de bambú que tengo el chat aquí un poco abajo un momentito un segundito no pero será parecido el techo de cristal dice María Gallego el techo de cristal pero con la analogía china-asiática dice Elena el equivalente al techo de cristal los orientales ok pues os cuento un poco lo del techo de bambú el techo de bambú yo también lo descubrí hace hace nada porque en el mundo aunque haya pasado este tipo de cosas los de sus españoles no van a quererte contratar porque eres china en mi caso pues fue algo totalmente erróneo porque a mí me han preguntado me han preguntado bueno me han preguntado sobre el techo de bambú que me lío y me explico primero lo mío bueno primero os explico el techo de bambú y luego os explico lo mío el techo de bambú es un término acuñado en Estados Unidos en 2005 entonces claro la equivalencia al techo de cristal sí eso es pero con la capita del fenotipo me da un poco de coraje decir que todas estas cosas se acuñan en Estados Unidos porque parece que aquí no miramos nada no o sea no hacemos nada y al final tenemos que mirar siempre al tema de Estados Unidos para ver y para aprender en vez de generarlo aquí pero bueno esa es otra historia entonces claro el techo de bambú era aparte del tema del techo de cristal que nos afectaba justo a la población asiática los estereotipos a la hora de ser contratados como por ejemplo ciertos estereotipos como falta de liderazgo para llevar a un equipo y patatín patatán entonces claro si eso lo extrapolamos aquí a España por ejemplo son ideas preconcebidas que tiene también la primera generación que ha llegado como mis padres por lo que ha vivido aquí ¿esto qué quiere decir? por ejemplo mis padres han sufrido un racismo distinto al que he sufrido yo el ser tratado como ciudadano de segunda el te hablo bueno el te hablo alto a mí también me lo han hecho pero etc etc y teniendo en cuenta que yo creciendo incluso no había nadie alrededor ningún chino alrededor ni nada pues imaginaos ellos que ya encima eran adultos entonces claro eso crea una idea preconcebida en estas personas que están criando chavales y chavalas como yo que el mundo laboral es un poco un poquito hostil ¿no? ¿y por qué os cuento esto? porque por ejemplo no es una idea que solo tengan los padres o sea solo mis padres o solo los padres de la diáspora estuve estuve en un en un simposio ¿no? en un en un simposio sobre identidad y en ese simposio sobre identidad sobre identidad asiático descendiente había cuatro patitas había los que migraron aquí de adultos los que migraron aquí de niños ¿no? las chicas adoptadas también porque eran la mayoría chica y ay que maja mis hijas también son chinas de 26 y 8 meses en gran parte están reflejadas en lo que dices que bonito y bueno las chicas adoptadas ¿no? en estas había este estos cuatro tipos de identidad de la diáspora de la diáspora y eran heterogéneas y aparte hablamos del tema laboral y muchas personas que estaban allí les daba miedo salir de del ámbito llamémosle chino ¿qué quiere decir? la traducción los negocios donde están los padres el tema este cultural porque realmente tu interacción con la sociedad hace que no tengas suficiente seguridad en tu currículum porque claro no ves referentes tus padres te igual te dicen que no es posible no ves a mucha gente colocada en otro sitio para trabajar o sea ni mentores ni otros como tú ni tu familia pues joder pues yo estaría cagada pero perdón yo también estaría asustada pero ya os digo que lo que iba a contar en lo siguiente en mi caso no fue así sí que dio miedo ¿no? sí que dio miedo saltar al vacío del mundo laboral bueno en mi caso fue saltar al vacío de todo porque lo que he ido contando mucho también me ha tocado a mí el tema del cuerpo digo seré fea luego me he dado cuenta que fea no el tema me tendré que casar y tener hijos y luego digo ah y luego en el tema del techo de bambú pues yo estudié la carrera me gradué y tal y el tejido empresarial me cogió con los brazos abiertos decir pues ten trabajo venga te contrato aquí y aquí y tuve mucha oferta laboral así que en mi caso no tuve este problema pero sí que tuve ese miedo porque veía que a mi alrededor pues era todo los amigos de mis padres pues tenían familia se habían quedado en el tejido empresarial también de la familia de los restaurantes algunos de tiendas algunos han emprendido pero sí que estaban en el tema pues este business y más recogido donde tú tuvieras bueno eso donde tú te sintieras recogido entonces aquí por ejemplo esta viñeta es de las primeras que hice que le tengo muchísimo muchísimo cariño cuando empecé con el Tumblr que ahora mismo pues no estoy utilizando porque estoy bastante más en Instagram y era de cuando yo era camarera en el restaurante chino pues en plan y esta pues esta creo que tenía 15 años que estaba ya ayudando mis padres y venía unos chavales muy vacilones y me daban y tú por qué no hablas y tú por qué no hablas los ojos y yo y tú por qué no cierras la boca pero bueno aparte tengo un mogollón de historias como clientes que intentaban llegar conmigo hubo uno que me dijo que tenía o sea me dijo mete la mano en el bolsillo que aquí tienes la propina o sea tú tienes una poca vergüenza en serio y también pasó que hay gente chavales que venían jovencitos adolescentes se iban corriendo o se iban corriendo a hacer simpa que nosotros no queremos que jijijaja pero tan jijijaja no es o sea que voy a salir yo corriendo encima este chaval lo conozco y está en mi instituto bueno ya que estoy pues lo cuento pues el chaval estaba en mi instituto hice un simpa con todos sus amigos se fueron corriendo y como su novia estaba en mi clase lo conté y la no era súper avergonzada en plan de en serio estos chavales han hecho esto bueno lo cuento esto como chascarrillo como anécdota de cosas que pasan en el restaurante pero al final es bastante limitante el pensar que tu vida laboral solo puede ser esto ¿qué pasa si yo sueño? ¿qué pasa si quiero ser artista? yo pensaba que no era posible ¿no? pero me ha salido ¿y qué pasa si tengo yo qué sé si quiero ser científica y no lo veo alrededor? se hace muy muy cuesta arriba decir madre mía ¿quién me guía? ¿es posible? ¿no? y si de verdad invierto tantos años de mi vida para que luego nada cero ¿no? y sobre todo esa idea la puede tener todo el mundo eso es verdad pero que lo asocies directamente con tu etnicidad porque soy mujer china esto yo no lo voy a poder hacer y eso va creando o sea primero va bajándote el tema de la autoestima si tienes bastante conflicto y va creando rechazo o sea es bastante bastante normal que pasemos todo una fase que yo la llamo la anti-chinese o sea yo he pasado la fase anti-china yo no quería saber nada de aprender mandarín no quería saber nada de ir a China no sé qué no sé cuánto porque claro estas asociaciones que haces al interaccionar tanto con tu familia con la sociedad al final que te dice pues que esto está mal o sea ¿qué pasa? que que no tengo ni las mismas oportunidades ni puedo elegir que encima soy fea que o sea lo que hace el crecer sin referentes ¿eh? por eso os digo que los choques culturales aparte o sea al contrario de los que creemos y yo lo trato con mucha risa no es todo jiji jaja o sea no es un no es solo un bueno mujer es broma ah tal bueno ah tal si yo quería darte un piropo pero no te ofendas ¿eh? Jope es que tienes la piel tan fina es que desde que tú naces como mujer china en España como diáspora cada evento cada cosa que te impacta en grandes áreas de tu vida no son fáciles no son fáciles por la situación en la que vivimos bueno la situación ¿cómo le llamo la situación o el contexto sociocultural? exacto pues el contexto sociocultural porque tu familia todavía o sea tu familia viene de bueno tu familia primero es la primera generación que ha llegado aquí que que está o sea figurirá o sea está pensando las cosas como salir del paso como ganar dinero como mantenerte ¿no? recordemos que son de la mayoría vienen desde China ahora ya hay más diversidad ¿no? con el buen económico de China pero son personas la mayoría rurales que vienen aquí a montar sus negocios de forma humilde luego ahora mismo con el buen económico pues vemos el tema de las compras y el turismo ¿no? pero eso no viene al caso la mayoría de los que se establecen aquí vienen de zonas rurales entonces con todo ese sistema de creencias que vienen de allá que como mujer no te deja ser libre ¿no? me tengo que casar tengo que tener hijos igual el mundo laboral igual no sé qué y luego con la sociedad con la que interaccionas es que tu cuerpo todavía no termina de ser normal no ves a nadie a tu alrededor que te pueda guiar a hacer nada y encima a veces eres fea a veces no sé cuánto no ves a nadie que te inspire o la bueno y esto off the record que no ven aquí pero en otras charlas que doy sobre humor y sobre humor y raza o en el tema de los medios de comunicación lo cuento a ver si pensar en mujeres chinas referentes o mujeres de ascendencia china que hayáis visto en los medios en los medios menistín llámese la tele o tal aquí en España y me lo ponéis en el chat aparte os quito a Usun Yun y os quito a Yibing la china del hormiguero a ver si me podéis poner alguna el challenge entonces ¿qué pasa aquí? que se hace todo muy cuesta arriba el sistema de creencias los estereotipos y los y los prejuicios dificultan muchísimo el autoconocimiento sobre todo porque las mujeres de las diásporas china la mayoría tenemos esto tenemos otra situación diferente a por ejemplo a mi madre tenemos otro sistema de creencias hemos tenido otro sistema educativo nuestros amigos son diferentes entonces no somos iguales somos personas que yo las llamo bueno yo me considero también de identidad fluida porque las experiencias que a mí me han impactado y hacen de mí la persona que soy no son monoculturales son multiculturales pero gran parte de la vida de mi madre por ejemplo sí que me pidieron que hablara de la primera generación pero yo no me siento muy cómoda porque yo no he vivido en lo de mi madre entonces prefiero que alguien de primera generación lo narre porque hay una gran cantidad de años en los que ella vivió allí por eso el sistema de creencias de China la cultura le impacta más a ella que a mí por rega de tres entonces lo que yo venía contando aquí era que la suma de A más B porque en mí hay A más B cultura española cultura occidental más china no puede ser solo A o B es otra cosa totalmente nueva y yo como mujer nacida aquí no encuentro gente como yo mientras crecía y dificultaba mucho este autoconocimiento y teniendo en cuenta todo esto no sé si sabéis cuáles son los estereotipos de Flor de Loto y de Raúl Lady que también si me lo dejáis en el chat pero yo lo voy a contar igualmente qué creéis que son estos estereotipos bueno veo que estáis allí como en silencio bueno en la slide anterior os comentaba que los estereotipos y los prejuicios dificultan el autoconocimiento por qué tienen pinta de estar ligados a estereotipos y eso insisto y por ahí va porque claro tengamos en cuenta cómo aprende el ser humano a ser persona un ser humano si tú lo dejas en la jungla con los lobos probablemente venga y te haga y te gruña como un lobo o sea las personas aprendemos a ser personas entre personas eso es de cajón chila sumisa versus mujer fatal por ahí va la cosa entonces claro vosotros imaginaos el crecimiento entonces en el crecimiento es muy importante la búsqueda de referentes y el quién eres para que te enseñen en plan de bueno ve tirando por aquí ve tirando por aquí y tú te vas descubriendo pero qué pasa que es especialmente dificultoso para las mujeres de las tías por la china las mujeres racializadas al crecer aquí porque además de todo es todo este sistema de creencia más todos estereotipos te dicen qué espera la gente de ti qué es lo normal cómo deberías de comportarte qué deberías de hacerlo y tú como chica joven que crece piensas si yo no estoy dentro de eso dentro de esa caja es que está mal igual es que no me estoy portando del todo bien porque no tengo un C2 en chino o mandarín no sé si es C2 H3 Hsk3 y yo pensando si no hablo chino del todo igual es que estoy siendo mala hija y viceversa imaginaos lo ridículo que suena en español si no sé español o como aquí estamos en España si no me saco la licenciatura en castellano y mi gramática no es perfecta es que soy mala hija no pasa pero y por qué pasa esto pues ese era un ejemplo pues por el tema que os contaba de lo que espera la gente de ti y entonces llegadas bueno llegadas a este punto cuando yo iba creciendo estamos el estereotipo de encima de todo lo de atrás que os he contado el de flor de loto y el de dragon lady entonces el de flor de loto el de flor de loto es la mujer china o asiática sumisa que es muy complaciente que te sonríe todo el rato y es verdad que en las entrevistas que yo he hecho en varios medios de comunicación me han preguntado pero nadie nunca me ha sabido dar por qué o sea de dónde crees que viene este este estereotipo también lo dejo por aquí por si quieres por si quieres contestar bueno y el de dragon lady es el estereotipo de las mujeres chinas que utilizan sus artes exóticos y estrambóticos pues para conseguir de ti lo que quieren esta mujer pues que es aprovechada esta mujer que es un poco mujer fatal que también digo yo que estas dos cosas pues bueno o sumisa y tonta o mujer fatal que te manipula bueno pues el estereotipo de flor de loto nació también en Estados Unidos y no sé si conocéis la ópera de Madame Butterfly Madame que este general que viene no sé qué encima Madame Butterfly japonesa pues esta ópera que era de la ocupación estadounidense militar en Japón esta mujer súper bella que tal encima se mata o sumisa pues mira señores estos estereotipos vienen de Estados Unidos porque muchas veces como nosotros miramos a los asiáticos a las chinas a las mujeres de las diásporas chinas es como los estadounidenses ven a la población china es que encima ni siquiera es de España o sea estamos viendo a personas con esta lente que no es nuestra y es que encima ni siquiera nos preguntamos de dónde viene o sea qué se espera de mí pues que sonría que jijí que jaja y luego lo que decíamos todos bueno chicos y chicas porque ya no era solo yo era como yo no sé dónde viene pero si todas las mujeres chinas que conozco tienen un carácter o sea tienen todas un carácter de la hostia y cuando le preguntas a mi madre mi madre espera o sea dice que si una mujer no trabaja y solo se queda en casa encima no está bien visto o sea que el estereotipo de allá son mujeres fuertes y aquí en occidente hemos dicho bueno pues de Estados Unidos esto que no lo sabemos porque vemos en la telita pero se nos ve así entonces se espera esto de nosotras entonces claro teniendo en cuenta todo este batiburrillo es muy difícil conocerse porque porque hay muchísimas barreras entonces es importante en el auto bueno en la construcción de tú de quién eres de desarticular todo esto es saber de cuándo tú eres tú no bueno y la afirmación o sea cuando tú eres tú no eres lo que creen los demás pero para eso tienes que autoconocerte y ver todas estas cosas que impactan en el área cuáles cuáles son creencias heredadas y cuáles son las queridas porque al final es que vale esto es muy obvio pero es que es verdad las mujeres de la diáspora china que son pues son mujeres de la diáspora china ni más ni menos no somos fetiches de nadie no somos flores de loto no somos cosa exótica con la que tener una cita y salir no somos mujeres somos personas con sentimientos con sueños a las que como habéis visto por las búsquedas de google estamos muy invisibilizadas y a las que nos cuesta mucho abrir camino porque no se sabe que hay un camino porque no se sabe yo lo cuento siempre en plan mi cómic surgió y yo pensaba pues yo no sé a quién lo va a leer a quién le va a gustar a mí a mi 60 primos porque literalmente tengo 60 primos pero en verdad mis 60 primos no me leen me leen como 5 y no sabía y estaba sola realmente sola cuando saqué la primera viñeta entonces os quería enseñar mujeres de la diáspora china women womaning y aparte de ellas hay muchísimas muchísimas más que no conocéis porque realmente no salimos en ningún medio está Berna Wang que es poeta y escritora y Berna o sea es muy curioso porque Berna es como yo nacida aquí pero tiene 35 años más o sea Berna tiene 65 y muchas de las cosas que cuento que os cuento hoy aquí o que cuento en las viñetas dice no me puedo creer que siga pasando esto que me pasaba a mí en el colegio o sea su padre emigró aquí con los franciscanos que escapó de China y seguimos así Paloma Chen que es periodista acaba de ganar un premio de poesía y lo va a recitar ahora en la RAE el día 15 de marzo Cristina es que no sé cómo se pronuncia su apellido que es fundadora de Catarsia de un colectivo antirracista donde se hacen talleres donde se hacen también talleres de autocuidado y no es solo chino sino que incluye a toda la comunidad asiática en España y la última pues es Yuna que es espera que como tengo el chat ahora mismo no me acuerdo su nombre pero es una chica majísima a ver y es creadora de contenido tiene un TikTok donde con mucha guasa enseña a la gente curiosidades sobre China además ha participado en organizar una TED Talk y eso y son mujeres que están haciendo grandes cosas pero que no se nos ha visto ¿no? ¿y cuándo salimos? salimos cuando es el año nuevo chino salimos cuando vamos a hablar del racismo del COVID pero hay 100.000 mujeres en España somos parte del tejido de esta sociedad en el que deberíamos de poder simplemente sentirnos un poquito más representada y poder elegir un camino para nosotras entonces aquí llegando al final quería dar un consejito para todes y todas tanto como para la sociedad receptora como para las mujeres de la Díaz los diálogos siempre son de dos partes no es yo digo y tú callas nunca tú escuchas conmigo y luego yo te escucho entonces tenemos que deconstruirnos todo deconstruirnos nuestras creencias ver qué es lo que creemos de verdad y qué es lo que hemos heredado con qué óptica estamos viendo tanto por qué porque al final todos estos estereotipos todo este sistema de creencias nos hace esclavo y no nos hace libre y sobre todo nos hace esclavo de nuestro pensamiento y qué es lo que no nos deja no nos deja conocer a grandes mujeres mujeres con muchísimo potencial de hacer muchas cosas y a estas mujeres no les deja elegir libremente simplemente ya no es bueno simplemente no es elegir una carrera decidir si ser madres o no y que relacionemos todo eso ya no simplemente a nacer mujer sino a nacer mujer china porque una etnia no es ningún problema es otra cosa más que debería de ser normalizada por supuesto Chuen agradecerte tu predisposición para esta charla en el Instituto Confucio de la Universidad de Valencia en este nuestro Zoom y agradecértelo por supuesto muchísimo también a todos y a todas los participantes que habéis estado muy participadores que es lo que tiene que ser y Andrea Papier nos dice excelente charla Chuen veré de buscar tus libros gracias a todos abrazos igualmente Andrea que lo paséis bien ahí en Argentina gracias Carlos está aplaudiendo también así que lo dicho gracias a todos ha sido un placer teneros aquí en el Zoom del Instituto Confucio de la Universidad de Valencia y hasta la próxima muchas gracias Chuen y gracias a todos gracias gracias chau 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 Gracias.